Ya sea en el estadio o en casa, para poder llevar a la casa también. Cuéntanos, Laura. Aquí están, miren, comprando las camisetas. Los pequeños han llegado ahí acá, a Carrillo lo han comprado por acá. Ahí está, fan de Carrillo, hoy día ustedes, chicos. Sí, sí. ¿De dónde vienen, cuéntanos? Desde la ciudad de Huancayo. ¿De Huancayo? Ustedes tienen las entradas, me imagino. No, recién, recién. ¿Van a comprar acá? Sí, sí. ¿Han encontrado revento o no? Sí, sí. Un poco caro, un poco caro. Está caro, ¿cuánto te han dejado? Ah, mil cincuenta. ¿Mil cincuenta? ¿Eso no te va? Occidente, occidente. Occidente, mil cincuenta. Y son cuatro, miren, acá todas. Que la guarde bien, bien guardada. Caballero, aquí va toda la familia. Claro, por supuesto, para estar en Perú, en nuestra selección. Pero ha roto el chanchito, el señor. Me dice, reventa, es un poquito caro, ¿no? Claro, de esta manera, siempre. ¿Cuánto le ha costado para tanto? Tomé siete mil soles. Siete mil soles, caballero. Bueno, pero... Siete mil soles todavía le alcanzan para comprar acá las camisetas. ¿Qué les dijo? ¿Qué chicos, quieren ir a la universidad? ¿Quieren ir a ver al partido? Dije, vamos al partido, papá. Todos los ahorros, caballero. Horto el chanchito. No es la pena. ¿Qué camisetas que se van a comprar hoy día? Ya no hay vacaciones el próximo año. La de Guerrero. La de Guerrero. Dije, a ver los viajes, ya. Siete mil soles se ha comprado de entrada de espera. Que la guarde bien, porque valen oro esas entradas, ¿ah? Dios mío, siete mil soles, pero así, ¿ah? Me ha dolido, me ha dolido escuchar. Y hay un paseo que les comentaba, el Paseo Bicolor. Sí, siete mil soles. Y le alcanza para las camisetas todavía, ¿ah? Ahí sí es recorrido. ¿Se han montado como una...? Ese es el Paseo Bicolor. Sí, claro, es una pequeña feria, ¿verdad? ¿Qué encontramos ahí? Sí, esto es para las premios del partido. Hay algunos juegos donde se han reunido ahorita la seguridad del partido en este punto, pero hay varios juegos aquí. Por ejemplo, el Metegol con Galece en el arco. Van a ser premiados también, han colocado aquí una pantalla en este punto. Ah, la gente que no logra entrar va a poder ver el partido ahí. Ajá, así es. Ahí está, como decía, el Metegol, por aquí. Ahí está la pantalla también. Vienen terminando de acondicionar esta zona. Laura, ¿y estos juegos que están allí son abiertos o la gente tiene que pagar un costo para poder participar? Este Metegol... Sí, es abierto al público, es abierto al público. Ah, es abierto al público. Pero a ver, prueba tu suerte, pues, Laura, a ver si puedes meter un gol. Todavía vienen aquí arreglando este sector para que... Ay, ay, ay. Para que los hinchas más tarde puedan hacer la pre en esta zona. Y para los que no pueden ingresar, ahí está la pantalla, ya colocada, aquí en la Plaza Bicolor. Perfecto. Seguramente, así como estas, se van a montar pantallas en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de este partido. Aunque va a ser un poquito tarde, ¿ah? Yo no sé cómo vamos a hacer. Yo me tengo que levantar mañana tempranito para el noticiero de Buenos Días Perú. No me puedo desvelar. Espero que me despierten los gritos de gol de Perú. Tienes que alentar, Pame, ¿ah? Tienes que alentar. Al menos el primer tiempo, veré, me dicen por acá. Ahí está, sigue llegando la gente, sobre todo los comerciales. Una gran cantidad vendiendo borras, borras, pancetas. Ya es más de la una de la tarde. ¿No hay nada de comer? Acá están, miren, todos los puestos abiertos, todos han colocado televisores. Señor, ¿cuánto ganamos hoy día? Ahí está la gente almorzando, ya. Invite, invite, acá es su puesto. ¿Cómo se llama el puesto? Anita, acá está. Se llama Anita, Anita, la cubanita, amiga, la cubanita. Anita, la cubanita. Cuéntame, ¿cuánto ganamos hoy día? El que va a ganar el Perú. ¿Por cuánto? No me gusta este equipo, pero voy a ganar. Ay, ya, ve, ahí está. Ahí está, ve, por acá también han colocado pantallas. Los peruchos, los peruchos, amiguita. A ver, una barrita, entonces si eres perucho. No, no se se va. Ay, ya ves, ¿cómo vas a alentar? Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a alentar. Arriba Perú, arriba Perú. Y no, pues, con más fuerza. Arriba Perú, carajo. Uy, así, todavía no he almorzado, todavía no he almorzado, creo. Uy, acá sacó la camiseta, ya, ¿dónde escondas? ¿Dónde escondas? Ahí está fuerte, pero fuerte. Arriba Perú. Invítanos acá, ¿cómo se llama tu restaurante? Esperamos, enteresita, la estamos, esperamos. Sí, ahí está, también, colocó la bandera, las pantallas. Ya ganamos 20 a 0. 20 a 0, dice, por acá. Están optimistas, ¿ah? Como sea, pero ganamos. En todo este sector de comida se han colocado pantallas planas. ¿Y qué venden ahora? Más de 20 pantallas, ya conté, ¿ah? ¿Qué venden ahí? Acá hay, por ejemplo, parrilla mixta. Ahí está. Parrilla. Flor de María, acá. Uy, qué rico se ve. Rachi, picarones, chonchilí. Uy, hace tiempo que no como rachi. Ahí están adentro arreglando ya las mesitas, con su camiseta bien puesta. Ahí están, ya han colocado las pantallas. Ya están. Acá hay viendo la previa almorzando. Y ahí hay otros juegos también que la gente va a poner. Y hay menú criollo también. Ajá. Cuéntame, ¿cuánto es el menú? De 15. 15 solo, menú criollo. Ahí está bien, más peruanos que nunca hoy día. No, pues claro. Más peruanos que nunca, ¿ah? 15 solo es el menú. Acá las entradas, los platos de fondo. Ahí está, la sopita, la copa, la papa, la guancaína. Carones, arrochafas, hay de todo un poco para que tengan ganas de gustar. ¿Aquí la van a abrir hoy día? Combinadito. Hasta que esto reviente. Hasta que se quede la gente. Claro. Que la gente se vaya, me dicen, por acá. O sea, acaba el partido 11, 12, 1 de la mañana. Todavía estamos, si hay venta y ellos quieren seguir, que sigan. Díganme, dice acá. Mira, ya todo el equipo de aquí, de este restaurante, se ha colocado la camiseta. Ahí están saludando, vamos a entrar a conversar con quienes han venido a almorzar el día de hoy. Señora y familia, usted, ¿va a entrar a todo el Perú hoy día? Claro, por supuesto, por supuesto, Clesi. ¿Cuánto vamos a ganar? Dos a uno. Dos a uno. ¿Los goles? De Paolo y, no sé, Paolo. Y todo este hinchado de Paolo. Ahí está la familia comiendo su calito de gallina, su seco. Ahí está con frejoles. Por acá. Mira, acá está el Perú, pero con la camiseta de Argentina. ¿Qué pasó, señor? Cuéntenme, ¿cómo es? Venimos de Chiclayo. ¿Han llegado de Chiclayo para ver el partido? Sí, recién venido. Yo no he comprado Polo todavía. Vas a comprar tu camiseta acá, Diz. Están almorzando recién. Arriba Perú, arriba Perú. Caballero, ¿ya compró entradas o no? Claro, por supuesto, por supuesto. No, todo con anticipación. Ah, con anticipación. Usted, ¿y cuánto le ha costado su entrada por la página? 3.70. Ya. 3.70. Hemos conocido un caballero que ha vendido a 7.000 soles su entrada se ha comprado. Pero para toda la familia, pues. Sin palabras. Una barrita, pues, señoría, que lo veo con su camiseta de Perú. A ver, fuerte. Arriba Perú. Arriba Perú. ¿Por cuánto vamos a ganar? 1-0 nomás. ¿Golden? Guerrero, por supuesto. De Paolo. Todos con Paolo, ¿ah? Todos con Paolo. Todos con la esperanza puesta. ¿Qué se nos esconde? Acá hay un Paolo también escondido, miren. Hay todos hinchas de Paolo. Están almorzando. Está rico porque han dejado el plato vacío, ¿ah? ¿Por cuánto ganamos? 2-0. ¿Qué se hizo por acá? Acá hay chicas también que están almorzando. Chicas, ¿ganamos o no hoy día? Por favor, el score. Ay, no, no sé. No saben. Pero sí ganamos. 2-0. 2-0. Perú 2-0. Guapas, chicas lindas, que han venido aquí al estadio. Tu score, ¿cuánto es? 1-0. 1-0. Pero también para Perú. Obviamente. Una barrita, pues. ¿Pueden hacer o no? Perú, 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 Perú. Ya van a pedir el almuerzo. Aquí están alentando. Muy bien. Vamos a seguir recorriendo. Y la gente está almorzando ya. Sí, sí, está recargando energías para poder alentar esta noche. Ahora, Laurita, ¿sabes qué he visto? Que muchos migrantes también están con la camiseta peruana bien puesta, ¿no? Sí, acá los trabajadores también se han puesto la blanquirroja. Aquí están los trabajadores de todos los restaurantes. Me han dicho que van a caer hasta las últimas. 1 de la mañana, 2 de la mañana. Van a cerrar, reseñar los locales. Año, ¿a quién no va a cerrar usted el local hoy día? ¿O ya no lo cierro hasta mañana? No, hasta mañana. Hasta mañana, ¿qué ofrece su local? Cuente. Ah, nosotros tenemos anticuchos, pollo a la parrilla, lomo saltado. Yo creo que es comida criolla. Y los picarones son deportes. ¿Cuánto ganamos hoy día? Cuéntenme. Ah, hoy ya tenemos que ganar 3-0. Ha venido con la camiseta. ¿Quién es su jugador favorito? ¿Un jugador favorito? No tengo jugador. Paolo, Paolo. Todos con Paolo, ¿ah? Todos con Paolo. Ahí vienen los niños también con sus camisetas. Bastante gente está comenzando ya a llegar, ¿ah? Hasta hace unos minutos no había muchas personas, pero en esta parte del paseo bicolor ya está llegando su gente. Y también hay algunos vendedores ambulantes que aprovechan, pues, ¿no? Para hacer también sus ventas. Laura, ¿qué es lo que pasa? 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 Laura, ¿qué es lo que pasa?